Soy estudiante de programación, estoy terminando mis estudios, estoy próximo a empezar a buscar mi primer empleo, próximo a buscar mis primeras prácticas. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué me aconsejas? Es una pregunta que ha sido muy recurrente en los últimos días y resulta que me he puesto a pensar un poco y creo que las siguientes cosas que les voy a comentar pueden ser la diferencia entre una transición rápida, efectiva y enriquecedora a una transición lenta con pérdidas de tiempo y frustrante. La mayoría de las personas que me han hecho esta pregunta al parecer son personas que están terminando sus estudios, saliendo de la universidad en busca de práctica, en busca de su primer trabajo e inclusive personas que han pasado mucho tiempo en una misma empresa y ahorita quieren cambiarse de empleo. Entonces se encuentran en el limbo, se encuentran perdidos acerca de qué debo hacer, por dónde empiezo, cómo debo guiarme y para dónde debo continuar. Y a continuación quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que yo considero necesarias en el caso de que quieras encontrar tu primer trabajo, encontrar unas prácticas para tus estudios o simplemente moverte de un trabajo en el que has pasado mucho tiempo y ya te sientes oxidado al mercado laboral actual. Una de las primeras cosas que debes hacer es empezar a reforzar tus habilidades. Y a lo que voy con esto es que si por ejemplo eres programador front-end o back-end, conoces javascript o conoces fichar, empieza a generar proyectos ya sean a nivel personal, resolviendo problemas simples de la vida. Con esto, refrescarás la memoria en esas tecnologías. Aparte de eso, estarás más en contacto con el código y esto te dará herramientas para poder tener una conversación fluida durante una entrevista. Aparte de eso, te ayudará a ganar experiencia con la tecnología. Segundo, créate un repositorio en GitHub donde subas tus proyectos. Esto con el ánimo de que las personas interesadas en tu perfil puedan entrar allá, escudriñar, conocer un poco del trabajo que haces, de las cosas que has hecho, de las cosas que te interesan. Normalmente ahí puedes subir los proyectos que estás trabajando como temas de práctica. Es decir, estoy haciendo este proyecto porque quiero entender Redux o estoy haciendo este proyecto porque quiero entender bien Entity Framework. Para que las personas que vayan y lo vean se den cuenta de qué cosas te interesan, en qué has estado trabajando, cómo estructuras tu código, cómo estás haciendo las cosas. Es muy fácil, simplemente vas a GitHub, creas una cuenta y empiezas a subir tus cosas allá. Aparte de que vas a empezar a practicar comandos de Git que son muy valiosos en las empresas. Tercero, trabaja en tu hoja de vida y tu perfil de LinkedIn. Pon esas habilidades que son claves, que son las técnicas que se están buscando. Se los digo porque los recruiters realmente no están buscando, cuando van a ir a ver un perfil, no están buscando que diga, súper responsable, trabajo en equipo, amable con los compañeros, madrugador. Realmente no están buscando eso. De hecho, cuando aparece una posición, los recruiters lo que hacen es poner en la barra de búsqueda de LinkedIn las tecnologías, JavaScript, React, Angular, C-Sharp, Java, Python, etc., etc. Entonces destaca esas cosas, esas habilidades que tienes. A veces dentro de LinkedIn y veo perfiles que su baseline del perfil es trabajo en equipo, madrugador, responsable. Eso lo detectan en una instancia secundaria en las entrevistas. Para el perfil de LinkedIn es súper importante tener estas habilidades de primer plano para que sean las que los recruiters vayan a buscar de entrada. Por ahí, cuando estaba en Canadá, les hice un videíto donde les explico cómo pueden organizar sus perfiles de LinkedIn. Se los voy a dejar por acá para que vayan y lo vean. Y esto les puede ayudar un poco a brillar en LinkedIn. Cuarto, empieza a postear en LinkedIn. Empieza a hacer contactos. Trata de conectarte con gente que sea relevante a lo que quieres lograr. Ejemplo, soy desarrollador frontend. Estoy a punto de graduarme. Necesito unas prácticas. Empieza a contactar o a conectar con los recruiters de las empresas que te interesan. O si realmente lo único que te interesa es hacer las prácticas, empieza a buscar cuánto recruiter vea que esté buscando posiciones para frontend. Mándale una invitación. Puedes crearte un cover letter que es básicamente una introducción. Hola, mi nombre es Álvaro. Soy desarrollador. Tengo tantos años de experiencia o estoy próximo a graduarme. Tengo habilidades en esto, esto, esto. Este es mi link de GitHub para que lo vayan a ver. Esto te puede de pronto abrir puertas. Tal vez no para las posiciones que tengan abiertas estas empresas, pero ya te habrán visto, te tienen en cuenta. Si en algún momento ese recruiter llega a recibir información de que necesitan un practicante, adivina qué. Ya tiene alguien ahí en su bandeja de entrada que está buscando prácticas. O está buscando un primer empleo. Entonces ese tema de hacer networking también funciona. Quinto, evalúa la oferta de trabajo. Normalmente cuando te hacen un contacto, ya sea por LinkedIn o por correo, o cuando ves la oferta por ahí en alguna de estas plataformas, está toda la descripción detallada. Las tecnologías, el tiempo que requieren, qué habilidades blandas debes tener. Entonces estas descripciones de los trabajos es necesario revisarlas a fondo. En muchas ocasiones he visto descripciones en las que hay tecnologías que yo no conozco. Simplemente voy, trato de enterarme, trato de leerlo. Y normalmente cuando voy a la entrevista resulta que son tecnologías periféricas. A lo que voy con esto es que no son netamente necesarias dentro de la posición, pero es un nice to have, algo bueno de tener. Algo que si lo conoces o por lo menos entiendes de qué se trata, te puede dar puntos en el tema de la entrevista. Entonces es súper importante analizar las descripciones de los trabajos. Lo que veas que no conoces, ve y averígualo en internet. Ve y averígualo en chat GPT. Trata de hacerte un ejemplo básico para que entiendas el concepto, si es algo técnico profundo. En fin, la descripción del trabajo está. Obviamente hay cosas principales. Si eres front-end, pues CSS, JavaScript y HTML va a ser lo que debe enfocar la búsqueda para esa oferta. Y lo demás, Fircoci, Jenkins, AWS, Azure. Pueden ser cosas periféricas, cosas secundarias. Que en muchas de las ocasiones son nice to have. Y se los digo porque me ha pasado que voy a entrevistas donde dice requisitos, JavaScript, React, Redux, Node.js, bla, 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 bla. Y por allá abajo dice Jenkins, Circus EI, Amazon, AWS. Cuando voy a las entrevistas digo, no, yo no soy experto en AWS. Simplemente, ah, no, pero has tenido contacto. Sí, claro. Ah, bueno, no, está bien. Es simplemente que conozcas. Entonces, analizar muy bien esas ofertas, esas descripciones. Y ir a entender, por lo menos darle una leída a esos conceptos, te puede poner un punto adelante. Bueno, y ahora, después de haberte dicho estas cosas, quiero hablar contigo de programador a programador. Y resulta que una de las cosas en las que más se falla en esto es la frustración. Cuando se está buscando empleo, vas a tener que participar en muchos procesos de selección, muchas entrevistas, muchas entrevistas en las cuales vas a ir y te sientas que no estás en el lugar donde deberías estar, que no entiendes nada de lo que te están diciendo, que tal vez dices, esto sí es para mí, tal vez deba hacer otra cosa, tal vez deba buscar otra profesión. Y se los digo porque yo ya tengo 16 años de experiencia trabajando en esto. He saltado de empresa en empresa, conozco procesos de selección de pie a pa. Soy entrevistador técnico. Entonces, creo que puedo hablar con un poco de criterio acerca de estas cosas. Y basado en mi experiencia, quiero compartir contigo algunas de las cosas que pueden hacer la diferencia entre obtener el primer trabajo o fracasar definitivamente en el mundo del desarrollo de software. Cuando estás aplicando a un proceso, ten en cuenta que hay muchas otras personas aplicando. La diferencia puede ser únicamente qué tan adelante te vean a ti y qué tan bien estás preparado tú para afrontar la entrevista. ¿Recuerdas el primer punto que te decía? Crear proyectos personales. El hecho de que estés en contacto con el código, de que estés resolviendo problemas, no tienen que ser problemas de la vida real, pero simplemente si llegas a un punto de la aplicación donde una cookie no te da, no puedes leerla, vas y buscas la solución, la encuentras, la implementas, la próxima vez que te pase eso, ya vas a saber cómo solucionarlo. Y te va a dar herramientas por si en algún momento en una entrevista te preguntan eso. Entonces, el estar en contacto con el código puede hacer una diferencia muy grande. Te puede poner al frente de los demás candidatos. También ten en cuenta que la mayoría de los candidatos van a estar en tu nivel. Van a estar muy balanceados, van a estar en un nivel muy similar. Y a lo que voy con esto es que todos están buscando ya sea prácticas o su primer trabajo. La única diferencia entre ellos y tú puede ser las ganas que le metas, el conocimiento que tengas y qué tanto código has hecho. Y si lo vemos desde otro punto de vista, si no estás trabajando, si no estás haciendo nada referente con código, la única forma de lograrlo es escribir código, hacer proyectos, empezar a jugar con las tecnologías, empezar a tratar de entender cómo se mueven, de qué se trata. ¿Y cómo puedo hacer esto? Simplemente vas a internet, proyecto básico de Frontend, proyecto básico de Backend, proyecto básico de React, proyecto básico de Angular. Hoy en día es muy sencillo, inclusive el mero hecho de seguir línea por línea, copiar y pegar y ver cómo funciona, te puede dar bases, que obviamente no es lo más conveniente, pero solamente hacer eso te puede ayudar. Por otro lado, cuando estás buscando tu primer trabajo, créeme que vas a estar en muchos procesos de selección, muchas entrevistas donde te van a decir que no, muchas pruebas técnicas que tal vez no seas capaz de resolver, muchas preguntas técnicas en las que vas a quedar corchado. ¿Y a qué voy con esto? La mayoría fallamos en que nos frustramos, nos dicen dos o tres veces que no y ya decimos esto no es para mí, debí haber estudiado turismo, debí haber hecho otra cosa, voy a ir a pasear perros, etc. Uno de los consejos más grandes que les puedo dar es no frustrarse. Estás en un proceso de llegar a algo, puede ser tres entrevistas, pueden ser diez entrevistas, pueden ser quinientas entrevistas, pero si te frustras, si te dejas vencer, nunca lo vas a lograr. Caso contrario de que si continúas sin importar las adversidades, en algún momento lo vas a lograr. Y acá viene algo bonito, cada entrevista, cada proceso que falles, tómalo como una experiencia, no lo eches al descarte, no lo eches a la basura, toma todo eso que consideras que te falta, que notas dentro de la entrevista que no fui capaz de responder esto, ponlo en una hoja, en un papel, en un Word, en un archivo de texto, e intenta entender, investiga de qué se trata, por qué me preguntaron esto, cómo funciona. La próxima vez que te lo pregunten ya lo sabrás. Esa es otra cosa que la mayoría de la gente que está en el mismo nivel no va a hacer. Por otra parte, para las empresas esto es un negocio. Están buscando a alguien que cubra una posición que a la final se traduce en productividad, dinero, algo que quieren vender, algo que quieren hacer para vender, algo que es el canal para atraer revenue para la empresa. Entonces, a la final es una competencia. A la final a la empresa le interesa tener a alguien que sepa, a alguien que vaya a producir. Y ahí viene otra vez el mismo cuento. Si todos están en el mismo nivel, si todos están tratando de buscar, de acceder al primer trabajo y de acceder a las prácticas, lo único que puede hacer la diferencia es que tú brillas delante de los otros candidatos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Practica mucho código, investiga todo lo que creas que no entiendas, no te quedes con las cosas acá, no te quedes con que, ve, me preguntaron esto, no lo entendí y por eso vayé a la entrevista. Voy a ir a estudiar hotelería y turismo. No, toma eso como parte del aprendizaje, ve, allí me preguntaron eso, no supe qué responder, voy a ir a investigar para que la próxima vez que me lo pregunten ya la tenga clara. Por último, no me lo tomen como arrogancia, no me lo tomen como, ah, este man cree que todo es muy fácil o porque ya está trabajando o porque ya tiene años de experiencia cree que la cosa es sencilla. No, créanme que para mí también ha sido muy difícil. De hecho, ahí como anécdota de si de pronto les sirve de motivación, en el momento que yo me quería ir para Canadá tenía muchas falencias, empezando con el tema del inglés, las tecnologías que manejaba, cómo las manejaba y empecé a hacer muchas, pero muchas entrevistas y empecé, digamos, de cierta forma a generar esta estructura de voy a una entrevista, lo que no sé, trato de investigarlo, trato de prepararlo hasta el punto, imagínense que llegué a estructurar las entrevistas. Ya me las sabía de memoria. Primero me van a preguntar esto, luego esto, luego viene una entrevista técnica, luego viene una entrevista de código, luego posiblemente me pregunten esto. Fueron tantas las que hice que llegué a determinar una estructura para presentarlas y de cierta manera predecir lo que iba a pasar. A la final, como ya muchos saben, los que me siguen desde hace mucho tiempo, pues resulté por allá, ¿cierto? Si me hubiera dejado vencer, si me hubiera frustrado, nunca lo hubiera logrado. La anécdota, o lo que quiero decirles con esto, es que no importa cuántas entrevistas presenten, no importa cuántos procesos estén, no importa lo que les digan, no importa en cuántas empresas los hayan rechazado. Si ustedes están con la mentalidad de hacerlo, en algún momento lo van a lograr si persisten, si son disciplinados, si siguen las reglas, si se meten en la cabeza que hay que estudiar. Si usted se frustra a las primeras tres entrevistas y dice, no, voy a ir a vender aguacates o ayudarle a mi papá o hacer otra cosa, también es válido, váyase, pero no lo logró. Caso contrario de la persona que quiere seguir adelante, dice, bueno, me dijeron que no, pero fue por esto porque no lo supe responder, voy a estudiarlo para la próxima vez. Entonces, esa persona tal vez en un futuro lo veamos en Alemania, lo veamos programando en Amazon, no sé. El caso es que se trata de ser disciplinados, tratar de aprender de lo que estamos recibiendo, asimilando y no comer callados. Ahorita toca no preguntarle a nadie, sino ir a internet, ahí están todas las respuestas, la documentación, no te van a preguntar algo que no exista. Entonces, para que lo tengas en cuenta y quise compartir pues como esta experiencia personal para que de pronto lo tengan en cuenta ahí. No es fácil, pero sí se puede. Ojalá les haya servido este video.